Amigos de Montonero, ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Arenas, el día de hoy vamos a conversar sobre nuevamente las elecciones que están evidentemente son parte del quehacer y el acontecer político. Como se sabe, todavía no hay presidente porque el jurado nacional de elecciones todavía no ha dado en ese ganador. Hasta el momento se están revisando las actas y votaciones que han no solamente impugnado fuerza popular en anterior lugar sino además Perú Libre. Como ustedes saben, las denuncias de fraude empezaron por Perú Libre. Sin embargo, lo que se quiere hacer en estos momentos es cambiar la narrativa. Y eso es lo que está pasando. Y eso le quiero conversar con ustedes. La izquierda tiene la capacidad muy, pero muy inteligente de desarrollar discursos y desarrollar narrativas donde desafortunadamente el fuerza popularismo y los líderes y las organizaciones de centro y centro derecha no lo han podido hacer. La izquierda, por ejemplo, ha desarrollado el, o pretende desarrollar la idea de que Pedro Castillo es el ganador y de que la señora que dijo es simplemente una picona y eso lo pongo entre comillas. De eso se trata. Finalmente, de que las narrativas son finalmente eso, golpe de imágenes. Otra narrativa que se quiere decir es que la señora que murió alega fraude cuando es un cierto. Como les decía, los que alegaron en primer lugar a fraude fueron los de el aquisito. La tercera narrativa que se intenta decir es que es una elección que definitivamente ya está cerrada y de que hay un presidente, eso no está cierto. Terminen de cortar todos los votos. Y finalmente hay una cuarta narrativa, una cuarta parte en esta enorme narrativa, en este universo narrativo y discursivo que la izquierda es capaz de decir. Es que estamos todavía en la lucha entre los pobres y los ricos, entre los pobres que supuestamente defendería el señor Pedro Castillo y los ricos que supuestamente defendería fuerza popular. Eso no es cierto porque cerca del cincuenta por ciento de alrededor del cincuenta por ciento de peruanos votaron por la señora Keiko Timori. Pero en sumas cuentas vamos a ver cómo va a quedar la elección. Por ahora la izquierda ha ganado la narrativa, está ganando la narrativa. Y todo el mundo empieza a ver al señor Pedro Castillo como el presidente. Tal es el caso que ya muchísimas organizaciones, partidos políticos ya incluso están llamando o visitando al señor Pedro Castillo y conociéndole de facto como presidente de Perú. La izquierda es muy potente en eso. La izquierda sabe desarrollar una batalla cultural, una batalla discursiva muy bien. Y eso es lo que se tienden que combatir. En sumas cuentas al final del día, te das cuenta que la batalla es una batalla cultural. La batalla es una batalla por el discurso, por la narrativa, por quién impone qué, qué es lo que se debe decir. Eso lo estaremos ampliando en otra conversación con ustedes. Muchísimas gracias amigos y esperemos que el dilema de quién es el presidente se resuelva todo. Muchas gracias. 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 Gracias.